No, de verdad no es eso. Lo que siento no ha cambiado. ¿Pero? Creo que es complicado. Lo sé. A veces no aguanto vivir en esa casa. ¿Sí? ¿Y por qué fuiste a vivir con ellos? Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Y mi madre viaja mucho por trabajo. Y no quería que estuviese solo. Surgió la oportunidad de venir a vivir con mi tío. Con el primo de mi padre. ¿Y no estás bien con ellos? Es que... A veces siento como... Si ellos no quisieran que estuviese allí. Sobre todo a mi tía. Y ahora, con esto, no sé qué va a pasar. Se supone que el tiempo ayuda, pero no lo sé. Tal vez... Deberíamos poner un poco de distancia. Bueno, sí. Puede ser. Si es lo que tú crees mejor que es. No, es que yo no quiero traerte problemas con tu familia. Tampoco. Tampoco. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces?